En los pasados 10 años, la violencia contra los niños y las niñas creció 170%, alertó la organización no gubernamental Save the Children. En su informe Stop the War on Children, Gender Mothers, precisa que 415 millones de menores de edad viven en áreas en conflicto, es decir, uno de cada cinco en todo el mundo. De ese total, 140 millones, equivalente al 36%, viven en zonas de guerra de alta intensidad y violencia. África acapara el mayor número de infantes en zona de conflicto con 170 millones, pero en Medio Oriente se encuentra la densidad más alta con uno de cada tres menores de edad. El documento recuerda que en 2018 los conflictos dejaron 12.125 niños y niñas muertos o heridos por la violencia generada por conflictos, lo que significa un alza de 13% respecto a 2017, donde Afganistán se reveló como el país más peligroso en este rubro. Filippo Húngaro, director de campañas de Save the Children, recordó que desde 2005 ha habido al menos 95.000 menores de edad muertos o mutilados, decenas de miles han sido raptados y millones carecen de acceso a la educación o servicios sanitarios tras ataques a sus escuelas y hospitales. Filipo Húngaro advirtió que las cifras reales son aún más amplias.